El Salzburgo. ¿Le gustaba Soria el Salzburgo? Para el Sevilla. El Red Bull Salzburgo, que puede tocar... Sí, es que va a ser para el Sevilla. ¿Qué tal Salzburgo? ¿Qué tal, Diego? El Salzburgo es un equipo... Bueno, es que es... Dice logo arriba. Ritmo y presiona. Sí. Muchísimo. Muchísimo. Es una con locomotora. Es que aquí la compañía Red Bull va por niveles. El que funciona en el Salzburgo va al Leyship. El que funciona en Brasil, en el Bragantino, va al Salzburgo. Entonces digamos que sería el segundo escalón. No es el Leyship, pero son jugadores joven. A ver dónde va el Salzburgo, atención. ¿Dónde va? El Salzburgo va a ir al G en el Sevilla. ¡Vámonos! ¡Sí! Es mi cuñado. Lil, Sevilla y Salzburgo en el grupo G. Esto huele, huele, huele a Girarda. Huele a Girarda. Huele a Girarda. ¿Pero a qué? ¿Pero a qué? A llevarme a la Champions League. Diego, buen sorteo para el Sevilla. De momento sí, de momento sí. Bueno, el Salzburgo ya no puede ir tampoco... Ya se ha clasificado el Sevilla. Bueno, 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 bueno. Ah, da igual, sí. Pero por todo.